Amigas, ya regresé. Bueno, no saben cómo me divertí hoy viendo los videos que subió este señor Wilder con Kaylee, donde llegan a reclamarle a Marvin y a Sarah. A comparación del pleito que hizo su hermano, este es ligero, o sea, ligero. La Sarah, muy astuta para contestar ofendiendo a Kaylee. La Kaylee, ahí sí le faltó agilidad mental, porque si yo hubiera estado ahí, no hombre, le doy 20 y las malas, por eso estoy haciendo este video. Bueno, ignoren los ladridos de mis perros, que están felices, como ya pudieron escuchar. Bueno, lo que me mató de risa, lo que me mató de risa es cuando el Wilder le dijo que él sí la sacaba de la casa, porque si él se casaba con Marvin, él sí iba a tener un marido que valía la pena y la iba a ir a sacar de la casa. No saben cómo me divirtió, cómo me divirtió. Ahora, ahí va, porque veo que le faltó inteligencia a Kaylee. Sarah Fiona, te voy a contestar. Yo no sé qué peleas tú al Marvin. Te le vas a cada rato, a cada rato regresas. Cuando te enteras que él tiene dinero, regresas. Según te había golpeado, según traías acá un moretón, pero cuando te enteraste que tenía 10 mil quetzales, regresaste y hasta te hincaste, mamacita. Te hincaste a pedirle perdón, ¿sí? Y te le volviste a ir y le regresaste con premio con tu hermana embarazada. No te hagas. Ahora, a ver, ¿qué tanto le estás diciendo tú a Kaylee que si la dejaron embarazada? Primera, ¿qué valor moral tienes tú como mujer cuando, primera, abandonas a tus hijos para casarte con un supuesto hombre que anteriormente ya te había abandonado y que no se hizo cargo de tu primera hija, pero regresaste a casarte con él? Cuando tú todavía tenías una relación con Miguel, entonces eso quiere decir que si vas a hablar de moral, pues la tuya también deja mucho que desear, porque la otra, por lo menos, ya había terminado su relación con Mar, ¿sí? Esa es una, Sarita Fiona. Dos, mandas al grupo a un lugar que yo no quiero decir porque no me gusta esa palabra. Ahora, cuando tú eres la primera, que los buscas para que te vayan a rescatar y te saquen del jabalí para que puedas fugarte de Marvin y que no te vuelva a golpear porque ya sabes que está tomado. Y perfectamente sabes que cuando él toma, le va a hacer problemas a Kaylee, ¿sí? Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué estás defendiendo? Ahora quieres ser la esposa modelo, ¿por qué? Porque te compró, o porque se compró él un terreno cerca de Kaylee. ¿Sabes yo como esposa cuándo hubiera permitido eso? No, antes me divorcio. Pues, ¿qué le pasa? Pero tú, señora, no tienes nada de dignidad. Ahora, dices que ella es una fácil que se metió con todo el grupo. ¡Ay, por Dios! Y tú, ¿qué no tú misma confesaste que un día antes de casarte habías tenido intimidad con Miguel porque él te había obligado? Pero, ¿entonces de qué hablamos? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? ¿Te atreves a hablar así de Kaylee? Y yo sé que está mal que yo hable mal de una mujer porque soy mujer. Pero es que aquí las dos son mujeres. Y como les digo, yo vi que a Kaylee le faltó agilidad mental para poderle contestar. Porque yo le hubiera dicho, a ver, ¿y tú qué me criticas a mí? Y si tú dices, que a mí qué me importa tu vida, a ti qué te importa la mía. Tú, que tienes menos calidad moral que yo, porque tú me criticas porque me dejaron embarazada. Pero a ti te dejaron embarazada y se lo enjaretaste a otro que no era el papá. Y de premio lo dejas con dos niños. Y te vienes a casar con el primero que te dejó a un lado aún estando embarazada. Segunda, ¿por qué te acuestas con tu expareja un día antes de la boda? Y todavía eres tan cínica, porque eso es ser cínico, que se lo confiesas. Ahora, ¿cuántas veces has subido tiktoks presumiendo que amas a Miguel? Que a lo mejor, y puedo estar segura, que el señor ya ni caso te hace. Porque mira, no me gusta fijarme en el físico de las personas. Pero estás muy joven para tener ese cuerpecito. Ese cuerpecito de barril, ¿sí? Tú también, si tú dices que la otra ha tenido sus debilidades, si ella ha tenido dos, tú has tenido cuatro, mujer. Límpiate acá, mira. Acá límpiate porque te escurre así la sangre. Ahora, ¿para qué te engañas? Si sabes que Marvin ahorita está peleando con el señor Wheeler. Y al rato va a regresar a buscarlo para hacer videos. Porque acuérdate que tiene un defecto. Toma mucho, ¿sí? Y en eso se gasta el dinero. Porque él no tiene nada. Todo lo que tienen, se lo donan. Todo lo que tienen, se lo donan. Se lo regala la madrina. Los suscriptores. Hasta para ayudar a su mamá, no puede. Tiene que pedir para que le manden la ayuda a su mamá. Porque él no es lo suficientemente hombre como para hacerse cargo de los gastos de su mamá. ¿Verdad? Según tú, dices que tienes manos para trabajar. Pero pues yo también siempre te he visto haciendo TikToks y buscando a Wilder para que te traiga como si sus camionetas fueran Uber. Y solicitándole trabajo. Y se te oyó en un video diciendo, si tú me das trabajo y me das casa, yo ya no regreso con Marvin. ¿Hasta ahí llega tu amor o no será que en el fondo la que quiere con Wilder eres tú, Sarafiona? Pero el otro no será el hombre más guapo del mundo. Pero creo que no llena sus requisitos. No alucines, mi reina. No alucines. Así es que, de decencia, mejor no hables. Y el otro tan cínico que la otra está diciendo, no me traje a mis hijos porque ahí van a estar mejor que acá. ¡Wow! O sea que desde un principio sabías que en Marvin no se iba a ser responsable o que tus hijos iban a sufrir con él. Entonces, ¿para qué te casaste con él, mujer? Te ves tan ridícula queriendo tomar una pose de mujer decente, cuando de tu boquita salió que no eres nada decente. Más bien eres media facilita por no usar otra palabra. Y ese vocabulario, ¿tú te las quieres dar de gran señora, Sarafiona? Ese vocabulario no corresponde a una señora. O sea, tus acciones no coinciden con tus facciones. ¿Ok, mi reina? Y voy a aprovechar ahorita para contestar un comentario que me dejó Esther. Esther Moreno. Esther Moreno me dejó un comentario en donde hablo de la mentira de Odalis y de Cata. Y me dijo, no te conozco, pero no te permito que hables de ellos y que te metas con Carlos. A ver, señorita. Te lo contesté por escrito y te lo voy a poner acá. Por si te da flojera leerlo y por si vienes de metiche, a ver qué estoy diciendo. En primera, vivo en un país libre. En segunda, soy libre de dar y decir lo que yo quiera. En tercera, estoy hablando de un video público en una plataforma pública. Si yo publico mi vida en la plataforma, cualquiera va a tener derecho a venir y a opinar y a decir. ¿Sí? Si no te gusta que las personas opinemos de los videos que vemos, pues así de sencillo. Comunícate con tu ídolo, Carlos, y dile que ya no suba videos. Y que yo cuando di, pues no, ni que estuviera loca para gastar mi dinero en tonterías. Yo sí uso mi cabeza y lo que yo quiero dar, lo doy en cosas que valen la pena y con personas que de veras lo merecen. Yo no voy a fomentar la holgazanería en gente joven que no les duele nada. Y te voy a pedir que ya no entres a mi canal y mucho menos a dejar tus comentarios tontos. ¿Sí? Porque si tú eres libre de expresar ese tipo de comentarios en otro canal que no eres mi seguidora, estoy segura. Pues yo también soy libre. Y ¿sabes qué es lo que provocas en mí? Normalmente no contesto este tipo de comentarios. Pero lo que provocas en mí es que haga más videos acerca de esas personas. Y ahora no voy a ser uno, voy a ser todos los que yo quiera. ¿Te parece, reina? Y si no, pues no sé qué piensas hacer. Seguir entrando a mi canal, a dejar tus comentarios. Hazlo, no me importa ni me interesa. Pero a mí nadie me va a poner mordaza y menos en mi canal. Y bueno, mis queridas suscriptoras y seguidoras y amigas y familia. Porque aquí más que nada somos familia todas. Espero que me las hayan apapachado, que me las hayan consentido. A todas las mamás que estén en un país donde el 10 de mayo se celebre. Quería que el Día de la Madre se celebre el 10 de mayo. Y a las que no, pues ya las estaré felicitando el domingo o el último domingo de mayo. Pero espero que se las hayan pasado muy, muy bien. Y ahora, pues las voy a tener que dejar. Porque tengo que ir a checar a esos chicos del jabalí que andan pero destapados. Y esas chicas también. Ya ven que cuando no hacen videos, hacen fotos. Ahora todas son artistas. Modelos. No, 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 no. Todos se pelean. Pero bueno, por lo menos hay que reconocerle al Wilder que su pelea estuvo con clase. No pasó de que se dijeran, de que contestaran. Y de que yo, la verdad, sí me divertí mucho porque ahí el que se vio más ágil mentalmente, pues fue Wilder. La verdad, les dio la vuelta y a mí me provocó carcajadas. Si ustedes no han visto esos videos, véanlo. Se van a divertir un rato. Por lo menos no llegaron a las manos y por lo menos ahí todos son adultos. Sí, entonces, pues, pues ni modo, nos gusta el chisme. Y en la vida real, pues sí, la gente se molesta, se disgusta tanto que a veces llegan un poquito más allá de las palabras. Porque a veces lo que no puedes defender con razonamiento y con tu boca, lo quieres defender a puños. Qué pena, pero así es la vida. Deseo que todos sus sueños se vuelvan realidad. Que Dios nos mande mucha luz para iluminar nuestro camino y ver con claridad las cosas. Y que caiga sobre nosotros una tormenta de bendiciones. Les mando un beso y un abrazo de oso. Y a la cumpleañera, más apretado el abrazo de oso. Bendiciones. Bye, los veo mañana.